No lograron los tres puntos. En la jornada 6 del campeonato de la Liga Femenina, al cuadro de Pérez Celedón, el Subasport no le fue bien de visita y perdió contra su similar de Zapriza 3 a 0. Con este resultado, el conjunto generaleño es quinto con 10 puntos. Cabe indicar que en puntos igual a la Juelencia y Zapriza.